hola amiguitos bienvenidos al canal de la pc les saluda su profe money y hoy les voy a compartir un proyecto muy divertido como hacer slime en casa es muy fácil te animas para realizar el slime se necesita de pocos ingredientes y muy fáciles de encontrar como goma o pegamento espuma de afeitar maicena y borax a continuación te explicaré cómo debemos hacer empecemos bien mis amores voy a indicar los materiales aquí tengo cuatro cucharaditas de goma y una cucharadita de borax de suerte una tacita de agua caliente espuma de afeitar una cucharadita de maicena y esto es opcional colorante o la escarcha colocamos la misma cantidad de espuma en la goma una dos tres y cuatro depende de la cantidad que quieran hacer de slime y mezclamos 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 hasta que quede completamente incorporado los dos la goma y la espuma ya falta poco colocamos una cucharadita de maicena y yo coloqué el color rojo pero también le coloco el azul para hacer una mezcla de colores puedes hacer los colores que tú desees y seguimos mezclando mezclamos mezclamos colocaré un poquito de escarchita azul y empezamos a colocar nuestra mezcla del bórax con el agua poco a poco y vamos viendo como inmediatamente se empieza a activar esto es inmediato bien mis amores como pueden observar esta es la consistencia que debe quedar el slime para ello debemos colocar un poquito más de bórax para que no se nos pegue en nuestros dedos esta es la receta con los ingredientes más sencillos que te puedes imaginar espero les funcione y que no le gasten mucha espuma de afeitar a su papi con el slime te puedes divertir muchísimo no olvides que no debes consumirlo solamente para manipular y jugar y para mantenerlo y nos dure por mucho tiempo debe permanecer en una cajita con tapita este fue todo el vídeo que hoy les he preparado espero les haya gustado mucho y no olvides de suscribirte a nuestro canal y de darle like a nuestro vídeo espero te haya gustado mucho adiós gracias